En esta breve entrevista con Franklin Bordas e Ivonia Bonilla, abordaremos asuntos complejos e invisibles a los ojos de la mente y solamente intuidos por los ojos del corazón, cuya pretensión es aportar un poco de luz para que muchas personas, con o sin pareja, encuentren una mayor dosis de bienestar en sus asuntos afectivos. El tema de hoy en el ABC de la sexualidad, la pareja, un espacio para el crecimiento. Franklin Bordas es empresario, escritor y expresidente del Centro Nicaragüense, poeta y tiene tres libros publicados. Además, escribe en la página de opinión de la prensa. A continuación, lee un extracto de su artículo titulado Más allá de la primavera de la vida. Hoy en el mundo parece tener escuelas donde la instrucción se centra en vivir sin compañía, sin responsabilidad con alguien, sin compromiso, más que con el trabajo y quizás una mascota. ¿Qué extraño mal está afectando el planeta que se está perdiendo el dulce placer de una compañía? Jóvenes entre los 25 y 35 años, de que han optado por vivir solos. Y me llamó la atención el énfasis que hacían en la compañía de mascotas. O sea, ellos le daban un valor especial a las mascotas con los que ellos se vinculaban todos los días, en la mañana y en la noche. Y que los fines de semana únicamente se reunían con personas con las que podían interactuar. Entonces, se me ocurrió escribir ese artículo pensando de qué pasaría al final cuando estas personas lleguen, alcancen los 50, 60, 70, 80 años, que han muerto muchas mascotas, han tenido muchas parejas temporales y no tienen ningún respaldo de alguien que los espere en sus hogares, hijos que los recuerden. Y así fue, ¿verdad? Me parece que es un poco triste eso. Mi mujer, ¿verdad? Mi esposa. Me parece a mí que para los escritores tener una pareja, ¿verdad? Que sea calma, pacífica, que sea solidaria con uno. Bueno, esa es la mayor inspiración. En los momentos de paz en lo que uno puede estar trabajando, puede estar concentrándose en lo que quiere, en las ficciones que quiere escribir. Porque de lo contrario, cuando no tienes una pareja que te dé esa paz, más bien que te dé angustia, probablemente no avance más que en una página en un libro. Ivonia Bonilla es escritora, docente y empresaria, con un libro a publicar llamado Limpiando las imágenes de mi mente. Por siete años, escribió y grabó un segmento para el crecimiento personal llamado El despertar espiritual. Entonces el celular lo andamos siempre en la mano. Lo cuidamos, que no se dañe, que no se humedezca y sobre todo queremos que sea bien inteligente, que responda a todas aquellas necesidades que nosotros hemos descubierto que necesitamos que el celular cumpla. Sea claro, como usted sabe qué quiere de su celular, dígaselo a su pareja. Porque si usted no se lo dice, ¿cómo lo va a saber? Ya lo dice en las escrituras. Dice, le dijeron al administrador de la reina Karnashian, y usted sabe, entiende lo que estamos leyendo en la sinagoga y dijo él, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces el mensaje es, dígale a su pareja. ¿Qué quiere? Ivonia, ¿cómo se mantiene la dignidad en la pareja? ¿Y cuáles son los desafíos de las nuevas generaciones? Para mí personalmente la dignidad no se pierde nunca. Sobre todo cuando te forman desde pequeños sabiéndote que eres importante, que tu dignidad no está en lo que sos, o en lo que haces, bueno que tenés, sino que sos persona y que naciste con dignidad. Prueba de eso es que nosotros cuando nos casamos no teníamos nada, más que un carro, y lo debíamos. Y sin embargo hoy tenemos nuestro hogar, tenemos esta producción, tenemos libros hechos individualmente y libros hechos en común. Entonces, si la pareja o el matrimonio no te hace crecer, significa que vivís en crisis, que vivís atentas a las debilidades. Pero cuando el matrimonio te hace crecer, es porque el enfoque que haces es un enfoque positivo. A lo largo del tiempo, las parejas, ambos crecen, ¿verdad? Uno ayuda al otro y el otro por conseguirte al otro. Y si el crecimiento personal es en todo, pues en muchas cosas incorrectas, por ejemplo la falta de disciplina, la pereza. A medida que uno se va desarrollando y va teniendo hijos que tienen que enfocarse en los hijos, tienen que enfocarse en el trabajo, en el hogar y en otras cosas que antes no lo hacían, pues va creciendo uno. Yo creo que es un tiempo excelente porque podemos compartir de nuevo todos aquellos espacios que por tener el rol de madre y padre no habíamos aprovechado 100%. Espacios como de que queremos levantarnos, hoy decimos, vamos a ir a almorzar a cualquier restaurante y nos vamos. Antes era un poco difícil, teníamos las niñas que cuidar, que irlas a traer a clase, teníamos que medir un poco más los gastos. La diferencia es muy importante en la pareja, es muy importante, pero quizás no es la diferencia, sino el enfoque y cómo ambos reaccionan ante esa diferencia. Sí hay cosas importantes, por ejemplo, que yo reconozco, que yo soy medio antisocial y que mi mujer es muy social, pues, mi mujer es muy social. Y que la agenda social, pues, la maneja ella, pues, porque me tiene que andar alatrando, me tiene que jalar, ¿verdad? Y me parece que sí, realmente nos nutrimos ambos, ¿verdad? Esa es una experiencia muy bonita y a medida que pasa el tiempo dicen que la pareja hasta se van pareciendo físicamente. Ustedes son hermanos. Cuando Dios está en medio de los dos, pero no a través de una relación ni cultural ni religiosa, que porque voy a una iglesia o porque tengo este credo o tengo otro, sino cuando Dios está en el corazón de la persona. Cuando hemos leído la Biblia, la palabra de Dios, cuando la hemos meditado, cuando la hemos hablado, ¿qué crees? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas en la pareja? Entonces va creciendo una certeza de que realmente la relación va a ser duradera. La vida anterior que teníamos con respecto a la vida de hoy es diferente porque para nosotros la esperanza de antes era planificar algo, o sea, como profesionales que somos, planificar algo con objetivos, con metas, con plazos, con tiempos, programas, resultados, etcétera, etcétera. Y cuando no ocurrían, pues, estábamos como en crisis, pues, yo decíamos qué cosa más terrible, pues, que no logramos los objetivos. Pero conocer a Dios nos ha dado lo que se llama esperanza, que a veces vos planeás, pero no sabes si va a ocurrir o no ocurrir. Y si sabemos y aprendimos de que la esperanza te lleva siempre, como dice la palabra, a esperar con paciencia. Que realmente se casen amando a la persona, sintiendo que la otra persona no es una competencia, jamás, sino que es una persona que te va a acompañar, que tiene sus fortalezas y sus debilidades igual que las tenés vos o que las tiene vos. Y nos olvidamos de que, de que realmente uno está agarrando, está agarrando un combo realmente, es la parte interior y la parte exterior. Entonces, cuando la mujer comienza a envejecer, el hombre viene a buscar otra, que era el patrón que andaba buscando, una mujer joven, simpática, y entonces comete los errores, ¿verdad?, de abandonar su familia. Pienso que uno debe estar seguro de que la mujer es algo completo, ¿verdad?, no es solamente la ropa y el cuerpo, sino que tiene una vida interior orgullente, interesante, y que es la que realmente va a ayudar en los momentos difíciles. En eso que no puede llamarse tiempo, nosotros, inespaciales, volátiles y cósmicos, sabíamos ya que cuando todo surgiera del dedo de Dios, tú y yo tendríamos un único destino. ¡Gracias!